¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el análisis del Philips W8555. Viendo el diseño físico nos vamos a encontrar con la pantalla de 5 pulgadas, después más abajo tenemos los botones de Home, de Back y también de Multitarea. Finalmente en la parte de arriba tenemos tanto el parlante para hacer llamadas como la cámara frontal y acá escondidos los sensores de iluminación ambiente y de proximidad. Si nos fijamos en la parte de la derecha tenemos el botón de encendido y apagado, tenemos acá también un slider que nos permite, lamentablemente, esto es una decisión bastante rara, activar y desactivar rápidamente el modo de ahorro de energía. No tiene nada que ver ni con el tema de silencio de sonido ni de bloqueo de rotación, no, los chicos de Philips decidieron poner no sé por qué. Bueno, el ahorro de batería directamente, bueno, imprescindible claramente no, porque más adelante les vamos a decir que la batería dura muchísimo, pero bueno, volvamos a la parte de la izquierda donde nos vamos a encontrar con el logotipo de Exynium que parece que es el modelo de este teléfono, por lo menos la familia de productos de teléfonos de Philips. Después tenemos acá arriba los botones de volumen hacia arriba y hacia abajo y después en la parte trasera nos vamos a encontrar con la cámara y el flash LED sumado a un micrófono de cancelación de sonido. Si lo damos vuelta y nos fijamos acá, también tenemos el parlante altavoz. En la parte de abajo nos vamos a encontrar con el conector micro USB para poder pasar datos desde o hacia la PC y también un micrófono para poder hacer llamadas y finalmente en la parte superior nos vamos a encontrar con el jack de 3,5 milímetros para poder escuchar música con auriculares o parlantes. Fíjense que acá tenemos una muesca y esto es para retirar la tapa. Vamos a ver si con las uñas que me corté el día de hoy puedo hacer esta fuerza y sacarla o si no lo llamamos a Jack Norris para que nos dé una mano. Va a estar bastante complicado, así que voy a cortar y voy a volver. Ahí está, ahora sí, chau tapa. Fíjense, este teléfono es pura batería y también acá algo que resalta bastante, el teléfono es doble SIM o dual SIM, como le quieran decir. Después también tenemos el slot para una expansión micro SD. Después para poner la tapa la ponemos desde la parte de arriba y después hacemos clic en todos lados y cuando termina de hacer ruidito ya está puesta. Hablemos entonces del Comfort. Es un teléfono que si bien tiene una pantalla de 5 pulgadas y que sí es bastante grande en tamaño de pantalla, la verdad que el tamaño no está muy bien aprovechado, podría ser llamado un zapatófono, realmente es bastante grandote a la mano, es muy plasticoso, pero no se resbala de la mano y no se siente mala construcción. La verdad que se siente bastante bien a la mano por más que tal vez los materiales utilizados no se sientan premium, no se siente mal. Así que en ese sentido está bien, tal vez para utilizar con una mano va a estar bastante complicado, probablemente tengamos que usar dos, especialmente cuando vayamos a escribir. Lo mejorcito que tiene este teléfono es su panel 1080p IPS, que realmente tiene unos muy buenos ángulos de visión, la distorsión de colores es muy baja, el brillo también es bastante aceptable, tal vez debajo del sol podría haber sido un poquito más brillante, es más o menos normal el brillo, es decir, si bien vamos a poder mandar WhatsApp o mensaje de texto o hacer llamadas, tal vez está un poquito complicado si es que le pega el sol de lleno de frente. Aún así, la nitidez del panel para leer texto es genial, así que ningún drama con eso. Y acá comienzan los problemas, y sí, porque lamentablemente la gente de Philips decidió creer que ellos podían hacer una mejor experiencia que la gente de Google con Android Stock, porque el sistema parece Android Stock, es decir, realmente no tiene ninguna cosa extraña ni rara metida, más que algunas cositas que decidieron toquetear. Por ejemplo, el sistema en general, lo que es escritorio, el cajón de aplicaciones funciona perfectamente bien, re fluido, a veces podemos llegar a encontrar una traba muy pequeña si es que entramos a alguna página o pantalla donde nos encontremos con, por ejemplo, algún widget bastante pesado. Fijémonos que se empieza a trabar bastante el teléfono cuando le exigimos transiciones, como por ejemplo algo tan simple como bajar la barra de notificaciones, donde el dedo no es que se pierde, pero simplemente hay lag fuerte y mucha traba. Fijémonos que también acá cuando se hace esta transición cambia mucho, es decir, se ve mucha, mucha la diferencia de lo que es el funcionamiento del scrolling con el sistema en lo que es el escritorio. Contra este tipo de cosas en general. Y lamentablemente un problema de software muy, muy fuerte que no entiendo por qué salió de la fábrica así es el tema de la rotación de pantalla. Funciona muy, muy mal. Es como si estuviera girado a 90 grados lo que realmente debería estar. Sí, obviamente acá estamos en el escritorio y se ve bien, pero a veces entramos a una aplicación, por ejemplo, acá al navegador y queremos girarlo y no va a girar o va a girar mal o se va a girar y después va a quedar totalmente trabado. Realmente está mal hecho. Es una lástima porque es un tema que no se puede solucionar de otra forma que cambiando la ROM o mejorando el software. Es decir, así como viene de fábrica, el problema lo tiene y no se puede cambiar y a veces no es fácilmente reproducible, cosa que es peor porque encima no hay cohesión en el error. Para navegación acá sí estamos todo bien, es decir, fíjense que la fluidez en navegación está bastante bien, el pinch to zoom también lo mismo, no hay problemas con eso. A veces puede ser que se llegue a perder el dedo si es que hacemos una cosa muy, muy rápida, pero no creo que andemos haciendo esto todo el tiempo con el zoom. Pero en general la verdad que la experiencia de navegación es buena y también el texto se lee súper nítido por la resolución del panel. Y veamos como siempre entonces el teclado, que la verdad que para tipear de forma vertical y horizontal la verdad que cambia mucho, es decir, para tipear de forma vertical está bien y la sensación al escribir mala no es, pero al horizontal es bastante, bastante complicado y además a veces no rota como le dije anteriormente, fíjense, así que olvídense de tipear en forma horizontal. La verdad que el teclado podría haber sido el de fábrica de Google, pero no tengo ninguna objeción con este teclado porque realmente malo no es. Fíjense que hasta tenemos el gesture trail donde podemos poner las teclas que nosotros creemos que es, moviendo el dedo y las va a escribir. Así que en general la verdad que la experiencia de tipeo bastante buena siempre y cuando sea en vertical. Habiendo forzado acá la rotación de pantalla podemos ver que en multimedia, la verdad que los videos los puede reproducir bien, acá se traba en realidad porque yo tengo problemas con mi internet, así que gracias Fabertel, pero en general todo lo que es multimedia lo va a reproducir perfectamente bien, no se va a desincronizar el audio ni nada por el estilo, así que todo bárbaro y aparte el panel 1080p acompaña, lo que sí tal vez el altavoz no se escucha tan fuerte ni tan claro como hubiéramos querido. Viendo la aplicación de la cámara, fíjense que acá los iconos de la cámara no están rotados, acá está el tema de la rotación de pantalla, que fíjense está tomado como si hubiera rotado de esta forma y en realidad no es así, si lo rotamos así es como que lo toma, es una cosa mega extraña. Así que algunas fotos nos pueden salir en vertical cuando en realidad las queremos tomar en horizontal, cosa que es una lástima. Se toma bastante tiempo en enfocar, fíjense que ahí tarda bastante y la toma de fotografía tampoco es muy satisfactoria porque también se toma bastante en sacar la foto y en mandarla para la galería, fíjense ahí lo que tardó en enfocar, tomamos la foto y recién ahí podemos sacar otra foto más. Así que vayamos directamente para no perder mucho tiempo en las opciones que son bastante normales, es decir, geolocalización y balance de blanco, ese tipo de cosas, a ver algunos ejemplos. Bueno, parece más que nada si alguna vez probaron algún teléfono chino, bueno, una cámara, un teléfono chino, es decir, es donde acá se nota bastante el tema del software que no está muy bien optimizado para la cámara que tiene este teléfono, donde por ejemplo vemos bastante ruido que baja muchísimo el nivel de detalle en las fotografías, es una lástima. Si estamos en condiciones de mucha luz puede ser que las fotos salgan mucho, mucho mejor, pero aún así debajo del sol y con buena luz lamentablemente tenemos ruido, esto es un tema de algoritmo mal hecho. Así que en general la verdad que las fotos siguen malas, malas, no son, la verdad que podrían haber sido mucho, mucho mejores. Lo mismo sucede en video, fíjense que también el tema del detalle se nota bastante, si no lo llegan a notar confíen en mí que está ahí, así que es una lástima en ese sentido. Y como les dije, al tomar bastante lentamente las fotos puede ser que muchas fotos no salgan movidas, por más que pensemos que a veces no nos van a salir movidas. Viendo la performance en juegos, acá está clarísimo que el teléfono tiene un chipset que no aguanta realmente el panel 1080p que tiene, fíjense acá los juegos por segundo son muy muy consistentes, es decir, se traba bastante, si hay algunas partículas que mostrar en un juego en tres dimensiones con tal vez los gráficos no más altos del universo, realmente se traba mucho, la experiencia de juego no es buena, va a servir este teléfono más que nada para jugarse como mucho un Candy Crush o Angry Birds, pero no más que eso. Fíjense ahí, lo que se traba realmente es pau perrena. Y para hacer llamadas y todo ese tipo de cosas, como mandar mensaje de texto, todo lo que vaya por datos de la operadora, no vamos a tener problemas, no tuve problemas de llamadas perdidas ni de mensajes que no llegaban, así que en ese sentido para lo que es el uso del teléfono como teléfono realmente, es decir, no como lo usamos nosotros ahora, que bueno, gracias si mandamos algún mensaje de texto que otro, está perfectamente bien. Por suerte, algo sí que puedo decir muy, muy bueno y realmente destacable de este teléfono es que la batería le dura un montonazo, es difícil gastarle la batería a este teléfono por más que tenga un panel 1080p, así que realmente genial, muy buena la duración de batería. Como conclusión, sinceramente el teléfono, si bien tiene un lindo panel, la verdad que deja mucho que desear en lo que es el apartado de software y si bien el precio tal vez no es tan caro para tener un panel de 5 pulgadas 1080p, si fuera mi plata, mi dinero, yo no lo compraría. Creo que hay otros dispositivos que están en la misma gama y que tal vez no tienen el mismo panel, pero que funcionan mucho mejor en todos los sentidos, tienen un software mucho más desarrollado, mucho más pulido, como por ejemplo un Nexus 4, que está más o menos la misma cantidad de dinero en lo que es Latinoamérica. Si fuera mi plata, compraría eso, así que la verdad que lamentablemente yo no puedo recomendar este teléfono por las fallas de software que tiene y que lo hacen bastante, bastante frustrante para usarlo. Es una lástima porque la verdad que no tiene malas especificaciones, es culpa del software, lamentablemente. Así que ahora ustedes díganme abajo en los comentarios qué pensaron del teléfono, si se lo comprarían de todas formas o no y por qué. Nos vemos en próximos videos. Nico, ¿se suscribió? No. No. No estoy en el grupo ya.